Entonces me parece que ahora Macri tiene que hacerse cargo. En vez de estar con la cola entre las patas ofreciendo reportajes arreglados con alcahuetes, debiera hacerse cargo de lo que hizo y lamentablemente ponerse arriba de Milley. Porque Milley y el lado de Macri no existen. O sea, la envergadura personal de Macri es mucho más importante que la de, aún con estos defectos yo los subrayo, es mucho más relevante que la de Milley. Milley es un lunático, es un empleado de Urnequian, que repite frases hechas y canta y grita y cambia de opinión cada cinco minutos. Y escucha voces, como ayer, y se le ocurre que va a ganar elecciones insultándolo a Raúl Alfonsín. Entonces, me parece que esto debiera, lamentablemente, en términos anormales, volverse una compulsa entre un candidato a presidente y un ex presidente. Que está mal, está mal, ¿no es cierto? Pero me parece que no hay alternativa acá. Que Macri se ponga los pantalones y se ponga, que es el jefe de Milley, y se haga cargo de la situación. Y efectivamente, cuando Milley, si Milley accede al poder en estos términos, el responsable sea Macri. Porque esto es la obra de Macri. ¡Gracias!